Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Este es el último vídeo que subiré hoy, tengo uno programado solo en el idioma de inglés porque lo programe mal y se subirá hoy el de español y ya lo tenéis subido desde ayer. Bueno digo que es mi último vídeo de hoy porque quiero deciros que mañana habrá una gran oportunidad para que regrese Travis Scott, y es que mañana añadirán su canción con Ice Spice. Aunque yo creo que saldrá días después para que la gente compre Ice Spice, en Mio Union saldrá el 16 además que ese día el rapero tiene un N concierto es sábado y el rapero no tiene nada programado demasiadas pruebas.